Oliver, ¿te estás bañando? ¿Sí? A ver el agua. ¡Ay, la esponja! ¿Qué haces con la esponja? ¿Ves? ¡Qué bien está ahí! ¡Papá! ¡Papá! Mami y papi, ¿verdad? Llama a Paula. ¿Paula? ¿Cómo es? Llama a Nene. ¿Nene? ¡Oliver! Oliver está aquí en Gobex y tiene 19 meses, ¿verdad? Que lo va a cumplir, ¿eh? ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Ey! ¿Decimos adiós? ¿Sí? ¡Adiós! ¡Adiós!